Fue nuestro cariño igual que un cuento, de aquellos que narraban las abuelas, que hacían soñar con primaveras en noches invernales junto al fuego. Pero el sueño de amor que nos brindamos no tuvo aquel final dulce y feliz. Era un cuento con lágrimas de ausencia. Era triste. Y empezaba así. El rocío en una flor. Había una vez los que se amaban, se amaban tanto cuando era Dios, que hubo un último beso dolorido, y después la distancia y el dolor. Fue nuestra esperanza igual que un cuento. Se quebró un atardecer en el sendero. Nos dolía soltarnos de la mano, y la noche oscurecía por el cielo. Hoy no sé si la vida te sonríe. Yo después del adiós jamás viví. Y quisiera olvidar, pues aquel cuento era triste. Y empezaba así. Había una vez los que se amaban, eran los dos un corazón que temblaba el influjo de la dicha, como tiembla el rocío en una flor. Había una vez, dos que se amaban, se amaban tanto cuando era Dios, que hubo un último beso dolorido, y después la distancia y el dolor. Había una vez, había una vez, había una vez...